con su venia diputado presidente compañeras y compañeros legisladores la iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos sino a todas y cada una de las instituciones del estado es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás según la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se entiende por desaparición forzada el arresto la detención el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización el apoyo o o la aquiescencia del estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida sustrayéndola a la protección de la ley eso señoras y señores diputados es lo que está pasando en méxico y nosotros legisladores debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance para legislar en su prevención y sanción pero sobre todo para reconocer a las víctimas que lo han padecido y que en al menos en 43 casos lo están padeciendo el 26 de septiembre del año 2014 43 estudiantes de la escuela normal rural de ayotzinapa desaparecieron en ataques a tiros de la policía de iguala y el grupo criminal guerreros unidos hoy nada se sabe de ellos se sabe por las investigaciones realizadas por las procuradurías de guerrero y general de la república que el alcalde de iguala jose luis abarca y su esposa maría de los ángeles pineda fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes afortunadamente para algunos abarca y demás implicados en la desaparición de los normalistas están en prisión sin embargo a casi un año de su desaparición forzada nada se sabe de ellos el clamor ha tenido diferentes tonos desde la violencia la indignación y la desesperación donde 25 mil personas en su mayoría vestidas de blanco marcharon por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida el 7 de noviembre de 2014 el ex procurador general de la república jesús murillo caram afirmaba como verdad legal e histórica el homicidio de 43 normalistas de la ruralía de ayotzinapa aduciendo que fueron asesinados y posteriormente quemados en el basurero de cocula guerrero el reporte de la procuraduría general de la república sobre el caso ayotzinapa después del fallido intento de encontrar adn mitocondrial del basurero de cocula de fecha 27 de enero de 2015 señaló que los 43 estudiantes se encontraban oficialmente muertos hoy día sabemos por un grupo de expertos de la comisión interamericana de derechos humanos que los 43 normalistas no fueron calcinados como afirmaba la procuraduría sembrando incertidumbre de nueva cuenta sobre su paradero en su momento la procuraduría deberá rendir cuentas y dar respuesta contundente sobre uno de los varios casos de desaparición forzada en méxico mientras sigan sin aparecer mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en iguala el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para méxico en esto en este contexto el partido acción nacional está comprometido no sólo en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014 sino está comprometido con la erradicación total de la desaparición forzada en méxico en este contexto la iniciativa plantea reformar el artículo 18 de la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacionales para declarar el 26 de septiembre como el día nacional de condena a la desaparición forzada de personas por lo anterior para el grupo parlamentario del partido acción nacional es indispensable que se reconozca a las víctimas del delito de desaparición forzada en méxico y que este tipo de hechos delictivos nunca vuelvan a concurrir en la sociedad mexicana finalmente solicito que la presente intervención conste íntegramente en el diario de los debates nunca más una desaparición forzada en méxico es cuanto señor presidente gracias licenciada suastegui gonzález suastegui que se reconozca a las víctimas de la